Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de intimidades y entornos en esta tarde soleada del sur de California con una temperatura envidiable y un sol que raja piedras. Ayer fue un poco difícil para mí porque recibí la tristísima noticia de la muerte de una de mis compañeras de clase, una compañera que aunque no formaba parte del grupo con el cual practico, mostró siempre una gran habilidad para amar y para dar de sí y que además fue una de las primeras que me dio la bienvenida en esta clase, una mujer extremadamente afable que me ofreció su ayuda cuando quise hacer, subir una tarea que había que hacer y no sabía realmente cómo hacerlo. Y bueno, ayer me enteré, nos enteramos todos de que esta mujer magnífica, joven, con 54 años, con un enorme futuro por delante y una familia que la adoraba y que ella adoraba, fue atropellada por un chofer aparentemente tomado que luego se dio a la fuga. Ya lo capturaron y bueno, originalmente tuve, aparte de la tristeza, una gran reacción de, estaba bravo, estaba cabrón, como decimos en Cuba, perdonando la expresión. Pero, pensándolo bien, este hombre realmente no necesita ni condena, ya está condenado de por vida por su conciencia y por el recuerdo de este hecho, ¿no?, que supongo que vivirá con él para siempre. Así que bueno, incluso para él va mi amor y mi forma de recordar a Sherry, así se llamaba esta señora, luego de, o lejos de ser de una forma airada y llena de rencores y eso, que sea con todo el cariño, con todo el amor y con todo el perdón que ella hubiera sabido también darle a este hombre. Así que quería compartir eso con ustedes y hoy voy a cambiar un poquito la tónica, no voy a hacer un poema mío, que es una rareza, porque siempre me prometí para no meterme en problemas de derechos de autores y también de repetir autores ya archiconocidos. Pero hoy, precisamente por este hecho y por mi estado anímico, voy a decir un poema que llevo conmigo desde la infancia y que muchos niños cubanos conocen también desde esa época de sus vidas. Y es nada menos que de ese maestro que José Martí, que no necesita la presentación de ningún tipo ante ustedes ni ante el mundo entero, porque es un valor literario, humano y patriótico, más que probado y consagrado. Y para ustedes, de José Martí, a ver cómo me sale a la memoria, un poema que conmueve, se llama Los Dos Príncipes. El palacio está de luto, y en el trono llora el rey, y la reina está llorando, donde no la pueden ver. En pañuelos de olán fino, lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negros, el penacho y el arnés. Los caballos no han comido, porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hojas esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto. Se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte, tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo, ¿Por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizpajas, vienen todas al portón. Una caja larga y honda, está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste, canta allá adentro una voz. ¡Pajarito, yo estoy loca! ¡Llévame donde él voló! El pastor coge llorando. La pala y el azadón abren la tierra una fosa. Echan la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijos. Murió el hijo del pastor. Echan la fosa. ¡Llévame donde él Ruth se llaman. ¡Llévame donde él le creí. Por todo el F Kaiser São Tag Clíban, Lo Sport.